...de las sierras de Córdoba, sí, de esas serranías, porque ahí, en esta serranía, tenemos nuestro primer entrevistado. De Alta Gracia. Y vamos a ir con él. Sí, él es de Alta Gracia. En la naturaleza está la preservación del mundo. Bueno, abrimos esta nueva ventana y estamos con el ingeniero Elmundo Ramos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Matilde. Un gusto y muchas gracias por esta entrevista, que es una oportunidad más para poder difundir esto que yo considero es un servicio gratis para la humanidad. Pero justamente, ingeniero, de eso vamos a conversar. De su auto a basura. Cuéntenos usted por qué lo hace, qué propuesta tiene, qué posibilidades da esta creación suya y cómo la ve a futuro. Bueno, esto tiene una larga data. En 2008 yo me retiro como ingeniero. No, es que me jubilo porque no tenía edad, pero sí me retiro como ingeniero. Dejo de trabajar como ingeniero para mi sustento personal. Tenía mucho tiempo libre y básicamente tenía dos opciones. Hacer la gran homerofiso, que era quedarme mirando la televisión todo el día y tomar cerveza. A veces es que no hubiese sido una mala idea. Si hubiese tomado ese camino, el auto a basura nunca hubiese sido posible. La otra opción, dije, ¿por qué no utilizar mi estudio, mi experiencia, herramientas, tiempo libre, todo, que es muchísimo tiempo libre, para hacer algo útil para la humanidad sin fines de lucro? Entonces me puse pensada y me dijo, esto la humanidad se mueve en base a todo el movimiento, todo el transporte, las máquinas agrícolas, la energía eléctrica, 80% de la energía eléctrica. Todo en base al petróleo como si el petróleo fuera infinito, como si no se fuera a acabar nunca. Yo le dije, pero el petróleo, un día, no sé si era, entre 20, 30, 40 años, dije, bueno, traté de imaginarme un mundo con escasez de petróleo. Bueno, ¿qué va a pasar con las ambulancias, los bomberos, la policía? Pero me horrorizó el hecho de que cuando empieza a escasez de petróleo, no va a haber combustible para las máquinas agrícolas, que siembra y cosecha nuestra comida. Así es. Esto es terrible, es decir, cuando empieza a escasez de petróleo, no es que nos vamos a quedar sin transporte, no vamos a morir de hambre. Entonces le dije, bueno, a ver, ¿con qué reemplazar el petróleo? Pero esta vez por algo que no se acabe nunca. Y así la basura tiene un valor energético enorme, la gente lo tira como si no valía nada. Sí. Bueno, entonces la idea era cómo reemplazar el petróleo por algo que no se acabe nunca, y así le dije, la basura, porque la basura tiene un valor energético enorme. Y no se va a acabar nunca, mientras haya actividad humana, va a haber basura. Entonces eso fue 2008. Desde 2008 lo primero que hice fue entrar a internet, puse autobasura, y no había nada. Había cero. Había autos de autos, otra basura. Era autobasura, no había nada. Así que arranqué de cero. En 2008 arranqué de cero, cero. Fueron 10 años de estudio, hasta el 2018, 10 años viendo cómo poder reemplazar petróleo por basura, en 2018 fabricó mi primer gasificador, lo lleno de bellota de roble, que acá en el barrio es basura. La gente lo recoge con rastrillo, lo pone en bolsa y lo pasa a buscar el camión de la basura. Y cuando aprendí por primera vez, y vi el gasura, que es una abrivención de gas de basura, de hecho está en Wikipedia, quedé impresionado por la potencia, el fuego, las calorías del gasura. Dije, esto es como el GNC. Si los autos pueden funcionar con GNC, perfectamente podrían funcionar con gasura. Eso fue en enero del 2018. Así que al mes siguiente, en febrero, compro la Ford Falcon Ranchera para montarle el gasificador atrás. Claro. Bueno, le puse el gasificador y fueron dos años muy duros, porque la teoría del dicho al hecho, en gran trecho, mi auto no quería funcionar con basura. Un auto funcionaba con GNC o con asta. Pero finalmente, el 2 de octubre del 2019, salgo a la calle por primera vez con mi auto a basura, la ruta. El primer día ya levanto 100 kilómetros por hora. ¡Qué emoción! ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Qué emoción! ¡Uh, sí! Una emoción en dos sentidos muy grandes. Uno, porque finalmente logro lo que me costó 12 años. Y segundo, porque hay cálculos que en los 10 años de estudio, hay cálculos que yo estuve un mes haciendo un cálculo. El primer cálculo es, ¿a qué velocidad final puede levantar un auto a basura? Y mis cálculos me daban más o menos 40 kilómetros por hora. Yo me equivocaba y era un mal ingeniero, por ahí me equivocaba y llegaba a 70 kilómetros por hora. Así que el primer día, cuando salí del auto y vi que mis sueños se hizo realidad y que además levanté hasta 100 kilómetros por hora, no daba, esa noche no dormí de la emoción. Y dije, pues de que ahora me gustó devolver mi título, pues no pensé que era un ingeniero tan malo. Me quedaba equivocado por tanto. ¡Claro! Bueno, entonces ahí se abrió un abanico gigante. Primero, máxima velocidad, bueno, después le agregué agua, el agua se separa en hidrógeno y oxígeno, así que le agregó hidrógeno al auto, levantaste a 120 kilómetros por hora. Después máximo recorrido, hice recorrido de la ruta 40, de la que acá está Río Gallego, hice 4.800 kilómetros sin un solo litro en asta, solamente con la basura que fui juntando en el camino. Después el tema de armar un manual para que la gente pueda copiarlo y replicarlo. Las redes, que hay en un sitio web, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, todo para poder difundirlo. ¡Claro! Y bueno, básicamente, ¿cómo funciona? Para diferenciarlo de lo que es un biodigestor, la gente piensa, cuando dice basura, gas, lo primero que piensa es un biodigestor. Sí, sí. Un biodigestor es un contenedor gigante, que jamás podría entrar en un auto, porque es como un contenedor. Claro. Un contenedor usa basura húmeda o mojada, y que se pudre luego varias semanas, repito, luego de varias semanas produce un gas pobre que se llama metano, que me parece que ni siquiera sirve para mover un motor, para cocinar y para calentar. Sí, sí, sí. Los míos son completamente distintos, completamente distintos. Los míos son un tacho con un tambor, con una tapa que se llena de basura seca. Ajá. Como restos de poda, cáscara de nuez, cáscara de maní, cáscara de lo que sea, cáscara de pistacho, de almendra, carozos, carbón, pedazo de madera, astillas, taterrín, corteza de árbol. Se cierra la tapa, tiene un agujero abajo, por donde se prende fuego, y un agujero arriba, por donde sale el humo. Yo lo que utilizo es el humo. Es monóxido de carbono. Además le agrego agua y el agua por temperatura, por un proceso que se llama termólisis, se separa el hidrógeno y el oxígeno, así que el auto utiliza el monóxido de carbono, el hidrógeno que es combustible, y devuelve por el caña de escape un 20% de oxígeno. Con esto quiero decir que no tengo que esperar semanas a que se produzca un gas pobre que se llama metano, sino que yo a los 5 o 10 minutos de haber encendido el gasificador, ya estoy en la ruta con mi auto. Perfecto. Con esto quiero decir que todos los autos del mundo, los análisis de combustión que hice en el ITV y en el RTO, en los dos, revisación técnica obligatoria, y en el ITV, que no me acuerdo qué era, la inspección técnica vehicular, que los dos demuestran que mi VITV no solamente no contamina, sino que además aporta oxígeno, como decían por ahí, es como un árbol con ruedas. Ajá. Claro, claro. Entonces comparándolo, todos los autos del mundo, en este momento, en este preciso momento, todos los autos del mundo consumen oxígeno y contaminan. Claro. Los autos no contaminan y aportan oxígeno, y además limpian el planeta porque utilizan basura como combustible. La verdad que es, es una propuesta fabulosa. Es una combinación perfecta, digamos. Casi, casi, casi perfecta, sí. La verdad que hasta ahora esto no ha dejado de darme satisfacciones. La gente me dice, se podría haber hecho multimillonario con este invento, en vez de estar regalándolo al mundo. Lo que pasa es que la alegría que a mí me da, la felicidad que me da, el sentirme útil para la humanidad, es una felicidad que el dinero nunca me hubiese podido comprar. Eso es así, eso es cierto. Ahora, ¿cómo ve usted esto? ¿Cómo se proyecta? ¿Hay posibilidades de que otros lo repliquen? ¿Se está replicando? Bueno, lo más importante, por ahí en este momento de la entrevista, y quiero que en este momento, que ustedes pongan una placa, toda esta información está disponible gratis en las redes. Si usted pone en Google, pone autobasura, va a aparecer mi sitio web, que se llama autobasura, YouTube, que se llama autobasura, Facebook, que se llama autobasura, Instagram, autobasura-oficial, TikTok, autobasura-oficial. Toda la información está disponible, hasta el punto de que en uno de mis últimos videos en mi canal de YouTube, que se llama autobasura, hay un videíto que se llama mi lastificador alrededor del mundo. Y hay gente que lo ha replicado, y me ha mandado los videos. O sea, que hay gente que ya lo está copiando. Estamos hablando de Suecia, África, Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Argentina, Birmania. O sea, que esto se está, poco a poco, se está replicando. No hay grandes empresas, no hay una fábrica de vehículos, que decidió convertir su, vender autobasura todavía. Pero yo creo que cuando empiece a escasear el petróleo, cuando empiece realmente a faltar, y hoy día la gente es cómoda. Hoy día la gente prefiere pagar, cargar combustible y se viaja, y no tener que estar haciendo un autobasura. Así es. Cuando el combustible empiece a escasear, la gente va a empezar a pensar en otras opciones, y la basura es una muy buena opción. Exactamente. Y ahora, además de este auto que usted ha creado, ¿tiene otras creaciones que usted pueda contarle a la audiencia? Bueno, yo estaba terminando, yo pensé que el gasura, el autobasura o gasura, el gas de basura, era ya una etapa terminada, y viene un vecino con un motogenerador, porque vive en una zona que no tiene energía eléctrica, y dice, ¿tenís más a hacerme un gasificador para el motogenerador? Sí, ¿cómo no? Yo no te cobro la banda de oro, pero pagame los materiales, sí, ¿cómo no? Así que, hice un gasificador con motogenerador, y el hombre contento, después con el motogenerador, electricidad gratis le llamo yo, porque un motogenerador funciona con basura, que es gratis. Exacto. Ha procedido, hice un manual que se llama electricidad gratis, o motogenerador de basura, que también se puede dejar de las redes. Bien. Vino acá un inversor peruano, que en Perú, en Lima, Perú, quiere fabricar una fábrica de gasificadores para motogeneradores, para las zonas selvagas y rurales de Perú. Claro. Hace una semana, aprendió a hacerlo, a armarlo, se fue muy contento, y antes de irte, dos días antes de irte, ¿no te animás a hacer una moto a basura? Y yo digo, sí, pero no tengo dinero. Bueno, fuimos acá a Altagracia, fuimos un par de representantes, vendedores de motos, preguntamos cuánto costaba, cuál sería la moto ideal para convertir, y me dejó el dinero, yo con el dinero que me escojo peruano, compré la moto y la armé, y hace ya un tiempito, estoy andando con mi moto a basura, hoy justamente, probé el máximo recorrido, tengo un tachito de 18 litros, y con ese tachito de 18 litros, hoy hice 120 kilómetros, esa es mi autonomía. Cuando uno ve el auto, el auto fue el primer invento, el primer experimento, la prueba, y es muy aparatosa, y la gente me dice, sí, pero es muy aparatoso, yo tengo una camioneta, y si lleno la caja con todo el aparato, no me tira, no tengo capacidad de carga. Claro. Sí, sí, es cierto, es aparatoso, pero no te olvides, que la primera computadora, ocupó la espacial habitación, y está un equipo decente, que la amanece, y son evolucionados, y hoy día, vos tienes una computadora, en tu bolsillo, es un millón de veces más potente, que esa primera computadora, y evolucionada, y evolucionó, yo no pensé que lo iba a ver, sinceramente no pensé que lo iba a ver, eso pensé que iba a evolucionar más adelante, pero cuando hice el motogedador, se achicó, y con la motobasura, se achicó hasta el punto, de que cuando yo digo, estoy amando la motobasura, la gente piensa en la ranchita, con todo ese aparataje, y se hace con un carrito, para poder llevar todos los aparatos, y uno, esto se evolucionó, y ahora, entra en el porte equipaje, yo tengo mi asiento, el asiento de la acompañante, y atrás tengo mi tachito, moto que genera gasura, que alimenta el vehículo, se puede ver, las fotos se puede ver, yo subí una foto, en mi Facebook, y en Instagram, donde se ve la moto, con el tachito atrás, y ha evolucionado, y se ha achicado, o sea que hoy día, hoy día ya esto entra, en el baúl de un auto, claro, como si fuera un tubo de gas, más o menos, hay gente, incluso mucha gente, que está probando, me preguntan, y no sé, el asunto se podrá comprimir, como un gas natural, y después poder llevarlo, como un tubo, y no sé, el asunto, es un gas, se puede comprimir, y se puede usar, igual que el GNC, así que, o lo comprime, lo usan como un tubo de gas, o lo meten en un baúl, y lo usan con el gasificador, arriba del auto, claro, así que, después de esto, solamente Dios sabe, con qué voy a seguir, uno de mis próximos proyectos, yo creo, si Dios me da vida y salud, yo creo que mi, mi proyecto final, va a ser el plástico, mi intención, es que, los autos del mundo, y la energía eléctrica, usen como combustible, y limpiemos el planeta, la basura plástica, la intención es utilizar el plástico, yo ahora estoy utilizando, todo lo que es basura orgánica, como decía recién, resto de poda, carbón, madera, cáscaras, carosos, pero a mí me gustaría usar el plástico, porque el plástico es, el plástico es 100% combustible, el plástico es petróleo sólido, hay que comprar la vuelta, hay que comprar la vuelta, y que sirva como combustible, y lo pongo arriba de mi rack, ¿quién está guardando con el plástico? El nombre del plástico es el plástico, Dios sabe si lo lograré. Diría los futbolistas, sería un gol de media cancha, porque la verdad que, el tema del plástico, es mundialmente, un dolor de cabeza, creo que hay como 5 o 7 ya islas, entre el Pacífico, y el Índico, de plástico, que son del tamaño de Francia, Portugal, la gente me dice, tenés cuidado con las petroleras, que le estás pateando el negocio, y digo, puede ser, pero yo creo que si yo logro el plastigar, las petroleras me van a, me van a alegrar, porque el plástico es culpa de las petroleras, uno de los residuos de las petroleras, así es, así que, yo creo que las petroleras, me están perdonando la vida, porque estoy por salvarles, estoy por salvar el, 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 y si le saca, le saca un problema de encima, porque la verdad que, las empresas tendrían que hacerse cargo, de esos residuos que, que generan, no es cierto, que se generan, y es todo un costo, es todo un costo, y no, pero no se está haciendo cargo, y, y yo te digo, si, si no nos ocupamos, vamos a tener tapados de basura, así es, así es, y es más, la basura es un combustible, así que, aprovechemos la basura como combustible, y, y vamos a evitar que nos tape, que nos termine tapado, realmente, exacto, bueno ingeniero, la verdad que esto es fabuloso, y yo creo que sí va a poder hacer su plastiraz, y mucho más todavía, porque así la forma en que usted lo hace, generosamente, creo que eso es para que usted pueda seguir adelante, y que esperemos que muchos lo repliquen, nosotros no, porque nosotros no entendemos nada del tema de los autos y de los motores, ni Carlos ni yo, pero los que lo entienden y los que lo puedan hacer, y que muchas, bueno, si lo quieren hacer en forma de empresa o más grande, pero que lo hagan, si bien no sabemos la parte técnica, pero sí nos interesa el tema de este, de que bueno, esto es una solución para la problemática ambiental. Totalmente, yo no tengo ningún interés económico en esto, incluso incentivo, motivo, si hay inversores, que quieran armar una fábrica de gasificadores, ni siquiera ser multimillonarios, no tengo ningún problema, no les cobro nada, ni regalías, ni nada, es más, estoy dispuesto a asesorarlos gratis, a mí lo único que me importa, es que esto se difunda, y que sirva como algo útil para la humanidad. Bueno, esto que usted acaba de decir, ingeniero, porque el tiempo se nos va terminando en esta ventana, creo que es el mensaje que usted va a dejar, si usted quiere reiterar justamente sus deseos, para que quede bien clarito. Sí, por supuesto, toda la información se puede estar gratis en las redes, mi sitio web, y mi canal de YouTube, y mi perfil de Facebook, se llama Auto a Basura, después está Instagram y TikTok, que se llamaba Auto a Basura, pero me lo hackearon, así que ahora se llama Auto a Basura, y un bajo oficial. Y a través de las redes, se pueden comunicar conmigo, si quieren iniciar este proyecto, primero que lean la información, así que yo no tengo que explicar lo que ya está explicado, que lean la información, y si tienen alguna duda, que no han ocurrido, pues está todo muy claro, se pueden contactar conmigo, y yo los puedo asesorar gratis. Perfecto, usted ingeniero, está acá en Córdoba, Yo estoy en Córdoba, en Altagracia, y con mi mensaje final, yo creo que todos, no solamente yo, todos, de alguna forma, tenemos que dejar, tenemos que, de este mundo, irnos dejando una huella, para que la humanidad, no dé una huella de basura en este mundo. perfecto, perfecto, ingeniero, bueno, con ese mensaje, nos vamos a ir, y su huella, es una huella, muy buena, muy saludable, para el planeta, así que, muchísimas gracias, en nombre nuestro, por haberse prestado, generosamente, la entrevista, y creo que, en nombre del planeta, muchas gracias, ingeniero, y que tenga, mucha vida por delante, para seguir haciendo sus creaciones, muchas gracias, muchas gracias, y igualmente, para ustedes, y para todos sus, todas sus audiencias, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, un abrazo, hasta luego, gracias, igualmente, bueno, después de haber escuchado, semejante entrevista, muy interesante, vamos a escuchar, a Natalia Barrio Nuevo, haciendo los amanecidos, gracias,